Hola, soy Iván y vamos a ver la frecuencia cardíaca en adultos, la normal, taquicardia y bradicardia. Entonces, empezamos. Bienvenidos. En el presente skate vamos a ver la frecuencia cardíaca. En la frecuencia cardíaca en un adulto hay tres opciones, la bradicardia, la normal y la taquicardia. La normal es de un rango de 60 a 80. En el siguiente skate vamos a ver la bradicardia y la taquicardia. Bienvenidos. Continuando con el corazón vamos a ver la frecuencia cardíaca, lo que es la taquicardia y la bradicardia. La taquicardia es cuando tenemos un valor de frecuencia cardíaca menor a 60 y la taquicardia hablamos de la frecuencia cardíaca con un valor mayor a 60. Vamos. Gracias. 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 Gracias.